Plantilla nueva, porque no queda ni un solo niño, ni un solo jugador del curso pasado y también entrenador nuevo. Pelota botando, a ver quién la baja, la baja Iker, Iker ahora la levanta, buscando a Luka, Luka que la dejó de cara, ¡el disparo y el gol! ¡Gol, gol, 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 gol del punto hombrea! Juega la contra ahora Alberto, y ahora sí, ¡gol, gol, 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 gol de Alberto! ¡Ojo, ojo porque vuelve nuevamente Alberto, Alberto, el recorte de Alberto, la deja para el 0-3! ¡Gol, gol, 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 gol de Javi! ¡Gol, gol, 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 gol de Javi! ¡Gol, gol, 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 gol de Jesús! Cuidado, 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 cuidado porque viene Alberto con todo, roba Alberto, se la va a dejar para Luka, y ahí está el gol, llegó el quinto. El punto hombrea el año pasado fue séptimo en esta categoría, y ahí está el gol, no, o sí, vamos a ver si sí, ¡gol, gol, 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 gol de la Isla Cristina! Sale Rey, nos la va a poner para Luka, Luka, que corta Luka, entrega hacia Alberto, Alberto dispara, y el gol, 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 gol de Alberto, recuperado. El punto hombrea y el colegiado que dice que hasta aquí hemos llegado, se acabó el partido. Veníamos aquí, que era un campo muy complicado, y bueno, y al final, pues, la verdad que la sentación ha sido buena, y hemos empezado con victoria. No, la verdad que no, hay muchas cosas que mejorar, hemos cometido muchos errores, ellos han perdonado bastante, y nada, seguir trabajando.